Hoy en la Corte Federal se llevó a cabo la vista de estatus del caso contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcés, acusada junto a un banquero internacional y a un ex agente del FBI, encargos de conspiración y recibir sobornos para financiar su campaña electoral del 2020. Pasamos en directo con Jeremy Ortiz. Jeremy. Jorge, buenas tardes. El caso federal contra la ex gobernadora Wanda Vázquez continúa retrasándose. Ahora las fechas tentativas para el inicio del juicio son en diciembre del año 2024 e incluso se habló en sala la posibilidad de que el juicio no inicie sino hasta el año 2025. Y es que la defensa alega que el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía Federal, ha fallado en proveer o descubrir la prueba que tienen contra los imputados y que no fue hasta hace unas semanas que proveyeron parte de esa evidencia, que escuche bien, tiene millones de documentos. Vamos a escuchar a la defensa que habló más temprano a su llegada aquí al Tribunal Federal, específicamente la licenciada Lilian Sánchez. Ella es abogada del banquero Julio Herrera Bellutini y al licenciado Ignacio Fernández, abogado de la ex gobernadora Vázquez Garcés. Veamos. El gobierno tiene siete días para dar todas las pruebas. Estamos casi a 18 meses y todavía no han dado pruebas y nos acaban de dar un hard drive con casi más de dos millones de páginas más de documentos. ¿Qué ocurrió hoy? Hace tres semanas. Entonces, hemos puesto varias mociones diciendo a la jueza que eso es inaceptable y que el caso se debe de desestimar por el problema ese y todas las fallas del gobierno. Ha sido increíble. Es que es bien voluminosa y no hay ningún tipo de manera que uno pueda hacer un search, un estudio, o sea, por la computadora, para poder identificar los documentos que sean relevantes. Estamos hablando de cientos de miles, bueno, en realidad millones, millones de documentos. Es una cosa... ¿Se puede dar a la nueva fecha para con su decisión de la agracción? Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Nosotros? No, porque es que, digo, tenemos una responsabilidad como abogados. O sea, la gobernadora quiere ver el juicio lo antes posible. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad de ver la prueba, de ver qué es lo que nos está dando Fiscalía. El problema con esos millones de documentos es que alegadamente no están organizados y no se pueden realizar una búsqueda, por ejemplo, por fechas o por persona a la que se le adjudican quizás mensajes de texto. Lo que implica, entonces, que el Tribunal Federal le ha dado hasta el mes de marzo al gobierno federal para que entregue los documentos de una forma en la que la defensa pueda prepararse. Ya veremos lo que ocurra porque hay muchas mociones que están pendientes. Ustedes atentos a la edición de la noche de Telenoticias, donde tendremos más detalles. Soy Jeremy Ortiz, regresamos al estudio.